¡Suscríbete al canal! 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 Recargando! ¿Tenderías mejor muerto? El hombre servirá de escudo! ¡Recargando escudos! Mis habilidades están silenciadas Estoy bien, un segundo y me curaré Recargando escudos Abriendo fuego, veo una víctima allí Un segundo, me estoy curando Espera, recargan los cubos Enemigo avistado, ahí fue, como pequeñas cucarachas Ronda 2, que empiece la cuenta Arras Vale, estamos en la red Muy bien Veo enemigos allí Estoy vigilando ese punto de ahí Me disparan, parece que alguien tiene ganas de morir ¿Alguien ha pedido un duplicador? Cargando Cargando los escudos Voy aquí Recargando Rejecutando reinicio En marcha Un momento Un momento, curándome Volver al dron Desconectando del dron Listo Más rápido Más rápido, más, más Aquí hay una mejora de los anillos radiados Corregidos Preparaos para correr Se está abriendo un anillo radiante Atención Atención Mirad el mapa He descubierto el siguiente anillo Un momento Un momento, me estoy curando Un momento, me estoy curando Disparando Un momento, me estoy curando Disparando Disparando Aquí, justo aquí Un segundo No estamos solos Esperad Recargando escudos Desconectados 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 Recargando mis escudos Desconectados Cargando escudos Alguien ha venido Está abriendo Un ultrapinador Por su importe Cargando los escudos Cubriendo Necesito usar el T-Kid Fenix ¡Rápido! ¡No les estoy disparando! ¡No les estoy disparando! ¡No les estoy disparando! ¡Muyante, arribado! Alguien me... Los santos De vuestros extraños Aquí hay alguien El anillo se mueve Era mejor que corraís Hay un enemigo Aquí mismo ¡Marcha! Hay un enemigo Aquí mismo Tienes suerte De que me caigas bien Un par de supervivencia Va a ser donde estáis ¡Va a ser donde estáis! ¡Marcha! ¡Va a ser donde estáis! ¡Marcha! ¿Qué? ¡Marcha! 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 Yo radiando, cerca. A mi lado. Recargando. Derribe a uno. Recargando. Corred, corred, corred. Y abre un anillo radiante. Corred, corred. 3 o 3 hay una nueva parca Unico, el inestable, la nueva parca, Octave Unico, el inestable, la nueva parca, Octave Unico, el inestable, la nueva parca, Octave Unico, el inestable, la nueva parca Octave, el inestable, la nueva parca, Octave Octave, la nueva parca, Octave Octave, la nueva parca, Octave Octave, la nueva parca, Octave 45 segundos Y ahí está el anillo Cargando los escudos 30 segundos ¡A explotar! Cargando los escudos 10 segundos ¡En marcha! Cuidándome un poco Pegarillos de tierra ¡Movámoslo un poco! ¡Vas rápido! ¡Vas! ¡Vas! ¡Equí está corriendo! ¡Ajá! ¡Eh! ¡Oh! ¡No! Una final. Un minuto. El anillo está a la vuelta de la esquina. Un minuto. 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 Un minuto.